que por verdad 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 me la pidieron muchas veces me pidieron que reaccionara y por fin estoy aquí y la canción es por mujeres como tu tenemos el video oficial la letra y en vivo cual debo reaccionar yo cual reacciono voy a elegir el en vivo ok y si quieren que reaccionen al video de música supongo no pero el en vivo siempre se aprecia mejor la voz del cantante no? así que bueno sin mucho hablar vamos a empezar reaccionando a Pepe Aguilar por primera vez allá vamos mis expectativas son altas obviamente los aguilares son super buenos cantantes he reaccionado a dos de ellos y bueno vamos allá a 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 no decepciona no decepciona en serio no decepciona y aquellos que se preguntan por qué me hace parte de la letra es porque yo había escuchado la canción pero de tito rojas entienden así que por eso por si acaso pero wow pedazo de voz dios te llega al alma al alma te llega a 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 wow wow la verdad la verdad es que méxico tiene no he escuchado como dije el primer cantante que sea malo que haya salido de méxico honestamente es una voz increíble es increíble la voz la voz ya sé obviamente wow es lo aguilar son súper buenos no sé qué comerán o qué pero son súper buenos la voz de la hija de él se parece así un poco al estilo como él canta pero es que es lógico es lógico por dios wow wow esto es increíble pero si notan que por lo por las canciones que he reaccionado yo de de ella tiene como ese mismo agudo de voz no sé se parece al de al del papá no pero increíble increíble de verdad ya sé por qué me pidieron tanto esta canción por qué me pidieron que reaccionara específicamente a Pepe Aguilar cantando por mujeres como tú porque es que increíble es increíble de verdad emoción carisma te llega al alma aunque no te sepan la letra en mi caso me sabía aparte porque como dije al principio eh pero aunque no te la sepas te va a llegar al alma y te va a dar ganas de cantarla sin saberte la letra es increíble es increíble de verdad es increíble increíble dejen más recomendaciones de los aguilares obviamente porque he reaccionado a tres ya de ellos y y son increíble increíble de verdad así que bueno dejen más en los comentarios que más me gusta tengas el próximo que va a reaccionar y obviamente no se olviden de suscribirse y darle a me gusta si le gustó mi reacción si no le gustó cuál no me gusta si esta Pepe Aguilar tiene no me gusta eh qué clase de personas es pero bueno hasta la próxima adiós chau 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 chau